Con su venia, diputado presidente, por economía parlamentaria, solicito que se inscriba íntegro el contenido de la presente iniciativa al diario de los debates. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy subo a esta tribuna para exponer ante ustedes una iniciativa la cual considero sumamente importante para mejorar la calidad de vida de todas y todos los que vivimos en esta ciudad. Antes de comenzar a exponer la iniciativa, quisiera definir lo que significa calidad de vida. Calidad de vida, según la Organización Mundial de la Salud, es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia. En el contexto de la cultura y del sistema de valores, en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes, se trata de un concepto que está influido por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con su entorno. Ahora bien, nuestra Carta Magna consagra en su artículo cuarto que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, en consecuencia, corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes aplicables en la materia. El crecimiento urbano y demográfico de nuestra capital ha reducido considerablemente la construcción de espacios suficientes para el desarrollo sano y adecuado de la población a través del fomento de actividades recreativas y deportivas. No es ajeno para todos los aquí presentes que los espacios deportivos que existen, además de tener una vida de más de 50 años, se encuentran abarrotados, sin capacidad para albergar la demanda ciudadana de sitios en donde se promueva el desarrollo psicomotriz y físico de las generaciones presentes y futuras. Sirva esta exposición para reconocer a las administraciones delegacionales que han hecho un esfuerzo para solicitar y destinar recursos suficientes para el mantenimiento y remodelación de las instalaciones deportivas existentes y promover en su territorio la práctica de actividades deportivas en condiciones dignas para la población. Las condiciones actuales que guarda el tejido social en la Ciudad de México demandan urgentemente mecanismos de cohesión social que permitan el desarrollo de diferentes formas de convivencia entre las niñas, los niños y los adolescentes. Evidentemente, se requiere de la participación de todos aquellos que conforman el núcleo social que implica una colonia, un barrio, un pueblo, una delegación. Por ello es importante el establecimiento de políticas públicas que aseguren el libre acceso a la realización de actividades físicas y deportivas. Nos encontramos frente a un panorama de violencia, marginación y adicciones que poco a poco ha ido permeando en diferentes estratos sociales, así como en distintos rangos de edad, descomponiendo la convivencia diaria entre los habitantes de la capital del país. Es momento de priorizar acciones que ayuden a erradicar el rango de descomposición social que estamos viviendo. Es necesario garantizar que el mayor número de habitantes de nuestra ciudad tenga acceso libre y gratuito a los espacios a que he hecho referencia, tales como deportivos, albercas, canchas públicas de fútbol, básquetbol, béisbol, entre otros. Infortunadamente, contrario a la necesidad que se describe, cuando caminamos las calles y escuchamos a la población que representamos, se nos informa de manera constante que los servicios públicos que se brindan en un inmueble destinado al deporte se están privatizando, ya sea a través de concesiones o incluso a través del otorgamiento de su administración a particulares. Y en lo inmediato, no se vislumbra la intención de políticas que contrarresten esta situación. Esta legislatura ha dado cuenta de la importancia que guarda la promoción y difusión del deporte en la Ciudad de México. En tan solo un año de trabajo, los diferentes grupos parlamentarios integrantes de este órgano legislativo han presentado dos iniciativas y 14 proposiciones que tienen por objeto destacar de una u otra manera la importancia que tiene el deporte en una sociedad sana, física e intelectualmente. Así como de las condiciones en que debe garantizarse a través de sus diferentes espacios, algunas de las proposiciones aún siguen sujetas a valoración por la comisión responsable. Sin embargo, en la mayoría de ellas ha habido un consenso por parte de todos los aquí presentes. Cabe destacar dos proposiciones en las que se expusieron detalladamente la urgente atención por colonias que requieren el mayor número de actividades que ofrezcan, otra alternativa a nuestra juventud, así como la importancia de la gratuidad universal. La primera de ellas fue presentada el 17 de noviembre de 2015 por mi homólogo diputado, Carlos Alfonso Candelaria López, quien urgió a desarrollar acciones coordinadas y transversales en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia en las 25 colonias con mayor descomposición social en el Distrito Federal. En el razonamiento que se dio para aquella propuesta, nuestro grupo parlamentario se sumó ampliamente al considerar que no se ponía de ninguna manera en tela de juicio la acreditación de la crisis actual que estamos viviendo, cuando nos encontramos en un estado de descomposición social en sus fases más críticas y dramáticas que se hayan registrado en la historia. Aunado a ello, la inseguridad, la desesperanza, el estrés que vive la gente, homologa circunstancias vividas durante las grandes crisis económicas padecidas en el devenir de la historia moderna. La presentación de esta iniciativa recupera la importancia del deporte en zonas que a diario van incrementándose por el margen de vulnerabilidad con que cuentan y de manera simultánea reconoce la práctica del deporte como el cumplimiento a un derecho humano consagrado en nuestra Constitución, por lo que debe atender todas las recomendaciones internacionales formuladas en la materia para el bienestar y el pleno desarrollo de una sociedad. La segunda proposición a la que haré referencia fue la que expuso mi similar la diputada Beatriz Adriana Olivares Pinal, el 14 de abril del año en curso, en la que de manera categórica hizo énfasis en la elaboración de una ruta crítica y un proyecto para arribar a la gratuidad universal en la utilización de todos los espacios deportivos públicos de la Ciudad de México. Para lo que incluyó en dicha propuesta la participación de la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo Económico, a la Secretaría de Finanzas, al Instituto del Deporte de la Ciudad de México y a las y los titulares de las 16 demarcaciones político-administrativas, por considerar que la importancia del deporte y la actividad física no solamente radica como actividad intrínseca para el ser humano, sino que es una herramienta para la integración social y la prevención de violencia en jóvenes socialmente desfavorecidos. Aunado a lo anterior, destacó que la importancia del deporte es que permite que las personas ejerciten su organismo para mantenerlo en un buen nivel físico. Así también le permite relajarse, distenderse, despreocuparse de la rutina, liberar tensión y además divertirse. Al ser una actividad que contribuye a la salud y al estado de ánimo de las personas, el deporte es considerado como un derecho. Y el principal punto por el que incluso suscribimos aquella propuesta fue porque hizo hincapié en que los gobiernos, en especial los de izquierda, tenemos la obligación de garantizar las condiciones necesarias para que todas las personas puedan gozar de espacios y ambientes adecuados para desarrollar actividades deportivas. El escritor español Francisco Muñoz Ramírez, en el ensayo titulado El deporte como instrumento de transmisión de valores por un modelo de cohesión social y de tolerancia, mencionó que si la cultura es el espacio de dignidad, crecimiento y convivencia creado por los seres humanos y abarca el marco simbólico donde pueden manifestarse todas las culturas de un país, el deporte toma partido en el hecho cultural como el gran espacio de convivencia entre hombres y mujeres de distintos territorios, tradiciones y socialización, en el que el principal valor que debe imperar desde la responsabilidad de las instituciones públicas es el de la tolerancia y el respeto al otro. Además, es el deporte de base, entendido este como el espacio del hecho deportivo que se desarrolla en las edades propias de la enseñanza escolar, de la secundaria universitaria y por las competiciones adultas aficionadas, sin ánimo de lucro, donde esta exigencia de transmisión y respeto de valores propios de la convivencia, en sociedad se me antojen obligados para las administraciones y obligatorio para quien se autodenomine deportista. Es decir, que la visión del deporte cobra mayor fuerza si se le incorpora su carácter cultural en un entorno social, analizando que comprende formas de convivencia que se originan en distintos territorios y diversas tradiciones. Por lo tanto, si el artículo 4º constitucional obliga al Estado a fomentar el deporte y la práctica deportiva entre los ciudadanos, se hace necesaria la puesta en marcha de políticas y normas enmarcadas en los principios de pluralismo, igualdad y gratuidad y en contraposición implicaría el desprecio público a las manifestaciones o los comportamientos que no se rijan por estos principios fundamentales. Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, con el fin de garantizar la gratuidad universal de los capitalinos que hacen uso de las instalaciones deportivas que tiene la Ciudad de México. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado.